Uno de los temores más importantes que tenemos los cirujanos son las complicaciones y una de las más importantes es la lesión a órganos o tejidos por dispersión del calor. Quiero compartirte un avance muy importante que tiene esta pinza Ensil X1 de Johnson & Johnson. Existen estudios que comprueban que el Ensil X1 tiene menos dispersión del calor, por lo que lo convierte en una pinza mucho más segura. Esto ha marcado una diferencia muy importante en mis procedimientos quirúrgicos. Atrévete a usar esta nueva tecnología.